A fuego, a fuego, a fuego maquinita, a fuego, 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 a Yo te quiero dar papi sin miedo Ay, dale, 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 dale Yo quiero rompermo, dale Lomo, dale Ay, ay, dale, dale Dale, dale a los secretas Secretas, secretas, dale Y cuando juego con mi gata, gata Me pongo bien sata, sata, sata Me gustan las cuatro patas, patas Dame, dame ahí, dame, dame ahí A fuego, a fuego, a fuego, maquinita, a fuego Yo te quiero dar papi sin miedo Yo te quiero dar papi sin miedo Ay, dale, 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 dale Yo quiero rompermo, dale Lomo, dale Ay, ay, dale, dale, dale Dale, dale a los secretas Secretas, secretas, dale Ay 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 ¡Suscríbete al canal!